Gracias, buenos días, ahora sí, me presento, soy Frida Guerrera, colaboradora de Fernanda Tapia, Rompeviento, Cultura Colectiva y otros medios. Subsecretario, sí, en efecto, es un tema añejo que conocemos perfectamente. Y bueno, a nosotros nadie nos platicó, acudimos, se lo hicimos a ver a usted, acudimos a la zona, a Yusoyusi. El día viernes estuvimos llegando allá y nos parece, creo que grave y delicado que se siga tomando en cuenta el Estado de Oaxaca, al gobierno del Estado de Oaxaca, cuando es el gobierno del Estado de Oaxaca quien ha prolongado la impunidad en la región. Ese día que llegamos, el mismo gobierno estaba desmintiendo a líderes desplazados de San Juan Copala, que son Marco Albino y Reina Martínez Flores. Estaban llamándolos provocadores, decían que era mentira que hubiera gente sitiada, decían que era mentira que hubiera una mujer con su pequeñita desaparecida y que no había muertos, que todo era una provocación porque estaban queriendo criminalizar, como siempre se hace. No es nuevo el cómo trabaja este grupo paramilitar, porque son grupos paramilitares, no podemos negar que hay armas ahí. Y bueno, se hace este cierre de un crucero importante en la capital oaxaqueña y las autoridades seguían negando lo que estaba pasando. Nosotros decidimos saber públicamente que íbamos a acudir a la zona para desmentir lo que ellos decían o para confirmar que era real. Y unas horas antes de que yo llegara, desgraciadamente el camino es largo y usted lo sabe, son carreteras muy complicadas. No tenía más de dos horas que habían rescatado a las 56 mujeres y niñas y niños, la mayoría mujeres de la tercera edad que habían sido rescatadas y que durante el camino contactamos con seguridad pública del Estado y quien me aseguró que sí, en efecto, hay dos decesos. Entonces, recula el estado de Oaxaca y dice, no, pues sí, estaban sitiadas, pero ya las estamos atendiendo. Perdón que me extienda porque sí quiero acomodarle en lo que nosotros vimos y de verdad que nadie nos platicó. Les llevan despensas de DIF, insultante, porque no tienen dónde cocinar. Esa misma noche, les llevan una ambulancia de DIF, donde están revisándolas, pero en ningún momento las hidratan. Tuvieron más de seis días sin alimento, sin agua. Llegó posteriormente el día domingo una comisión de salud del Estado de Oaxaca, derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y alguna persona del municipio de Oaxaca que en efecto ahora es morenista, pero que también se tienen que decir las cosas tal cual son. Durante todos estos años de impunidad que ha tenido este grupo paramilitar, ha sido abrazado por diferentes partidos, por el PRI, por el PRD y ojalá de verdad en esta ocasión no vaya a ser la misma situación. Sabemos lo que existe y sabemos que los rumores y sabemos que lo que los triquis dicen es porque es real. Cuando llegó esta caravana de salud, que era una médica, que afortunadamente nos pusimos también en contacto con Carla Quintana, que muy amablemente nos atendió la llamada para poder ayudar a buscar a esta mujer que tenía cinco noches fuera y cuatro días que no comía y que además estaba amamantando a una bebé. Les estaban dando paracetamol, llegaron a ponerles cubrebocas a todos, campañas de COVID en español, un medicamento que caduca en febrero 21 y al momento de preguntarles a las señoras qué es lo que te duele, ellas decían, no puedo dormir, no tengo hambre y tengo mucha tristeza. Desgraciadamente tuvimos que confrontar a esta persona de salud para preguntarle en dónde estaban los psicólogos, en dónde está o cómo es que se está proponiendo esta mesa y yo la respeto, subsecretario, pero en 1994 se firmó un primer tratado de pacificación que no ha funcionado. En el 2009, perdón, 2011, 12, 2012, que intentan retornar los desplazados de San Juan Copala y San Miguel Copala, nuevamente el gobierno del estado intenta una mesa de pacificación que tampoco ha funcionado y que lo único que ha hecho es prolongar la impunidad de este grupo paramilitar. ¿Qué es lo que pasa? Gente de Guadalupe, Tilapas, que fue desplazada en 1990, gente de San Miguel y San Juan Copala que fueron desplazados en 2010, y esta gente, Tierra Blanca, que fue desplazada ahora, un pueblo pacífico completamente que no tenía armas, se van a quedar igual. ¿Por qué? Porque siempre después de un desplazamiento hay una intentona de firmar pacificación. A mí me gustaría y ojalá sea posible acompañar esta visita que usted haga a Yosoyusi, pero también creo que es importante plantear lo que es la realidad. Necesitan que la Fiscalía General de la República tome las investigaciones porque no hay carpetas que realmente indiquen que hay órdenes de aprehensión en contra de los señalados, como usted lo decía, de los tres grupos. Que quien tenga que pagar esté en la cárcel, donde tenga que pagar los asesinatos, las violaciones, los secuestros, porque esto último que vimos y que fue publicado en redes sociales fue un secuestro de más de 56 personas. ¿Cuál va a ser realmente la propuesta? ¿Cómo se va a llegar a llevar esta ayuda humanitaria, además de humanitaria, esta ayuda de pacificación, cuando las mismas víctimas nos indican ¿y cómo me voy a sentar con mi asesino o con el asesino de mi esposo o el asesino de mi hijo? Yo sí creo que esto es vamos allá y que no se puede ya dejar a nivel estatal lo que está pasando en la región tequi. Gracias. Bien, respondo sobre el mismo tema de una vez. Y bueno, tengo una pregunta en torno al tema de desaparición. Si es un derecho humano, ¿por qué no se estaba buscado? El derecho humano ha sido buscado. ¿Por qué no estaban buscando a esa mujer con su pequeñita? Nosotros hemos reportado, no voy a decir el Estado, pero hemos reportado dos fosas que hasta el momento no sabemos cómo es que vamos a actuar, porque están involucradas las autoridades de esa entidad y estamos como esperando a ver en qué momento vamos a poder sacar esos cuerpos que sabemos que están en esas dos fosas. Ese es un tema muy importante. Y además, ¿cómo lograr de verdad unificar el trabajo de las comisiones estatales con las fiscalías? Porque sí, podemos tener mucha voluntad de las comisiones estatales, pero como en efecto no investigan, como no hay investigación, no les corresponde, se tienen que soportar en las fiscalías locales y las fiscalías locales nunca, 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 ni siquiera a las comisionadas las pelan, perdón la expresión. Tenemos casos en el Estado de México donde uno nada más, Ana Laura Guerrero, desaparecida el 25 de septiembre y que hasta el momento no se ha generado la orden de aprehensión en contra del principal sospechoso porque están esperando, están esperando, están esperando, no lo quieren asustar. Y eso mismo se escuchó, perdón que traiga el caso, pero cuando Oscar, el tan mal llamado monstruo de Toluca, desapareció en el 2012 a una mujer que fue su primera víctima, las autoridades esperaron y esperaron y esperaron hasta que hubo tres feminicidios más de mujeres reportadas como desaparecidas y que las autoridades pareciera que no logran entender el mensaje o el aprendizaje. ¿Cómo conseguir o cómo conciliar que de verdad haya este trabajo conjunto con las fiscalías de desaparecidos y las comisiones? Gracias. Buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Justo en torno a este tema de la población indígena triqui que está en conflicto, ya desde antes de 2010, Contralínea tuvo la desafortunada presencia en la primera caravana donde mueren Betty Cariño y Giri Yacola y vemos que esto no para, la región continúa armada con armas de uso exclusivo del ejército, cuernos de chivo. ¿Se tiene programado algún desarme para la región? ¿Algún tipo de programa de desarme para la región? ¿Y cuándo asistirá a Yosoyusi, que ya está acordado en la minuta que firmó con el multi? Bien. Estaremos la próxima semana, estamos afiando los detalles con los representantes de la comunidad. Y contesto de manera muy puntual. No vamos a caer en la simulación tradicional. Y en esta mesa tendrán que participar todos los actores, incluido el gobierno del Estado. Es su responsabilidad, es la autoridad de gobierno en la entidad y tendrán que participar la autoridad de varios municipios, porque ahí hay responsabilidades también de distintas autoridades de carácter municipal. Tendrán que sentarse todos los grupos y sí, van a tener que sentarse a dialogar con sus adversarios o con quienes han cometido agravios profundísimos y daños profundísimos entre sí, porque hay daños de todas partes. Y tendremos que construir una solución que parta, primero, de que no haya intervención gubernamental, ni local, ni federal, en la solución que adopten las comunidades. Y segundo, tendrán que conceder todo. No va a ser con la fuerza pública como se va a resolver este problema, eso ya se ha intentado y ha fracasado recurrentemente. Sí hay que avanzar un proceso de desarme, por supuesto, de deslindar responsabilidades, no solamente cometiendo el tráfico de armas y de municiones, sino identificar a las personas que han cometido este tráfico ilícito en la región, pero tendrán que sentarse todos los actores para encontrar una solución. ¿Será definitiva? Miren, en los conflictos de esta naturaleza las soluciones definitivas siempre son muy relativas, pero lo importante es que sentemos las condiciones para que haya reconciliación y por lo menos la mayor parte de la gente que fue desplazada pueda regresar a su comunidad de origen. Es un esfuerzo. Hay gente que ya no quiere regresar, por cierto. Yo he estado en pláticas con los que están desplazados en Oaxaca, por supuesto, y sus solicitudes de atención es básicamente vivienda en la capital del Estado. O sea, estos son muchos años, ya hay arraigos distintos. La población que vive en San Quintín tiene más una lógica de demanda laboral, por supuesto que hay que atenderlo, incluso lo han planteado con las visitas del presidente de la República en esa zona, pero tendrán todos que ceder en sus posiciones si se quiere encontrar. Y el gobierno federal participará en este seguimiento para velar porque se cumplan los acuerdos. Y si nos tocarán temas de seguridad, tuvo que entrar la Guardia Nacional para romper el cerco, encontrar lamentablemente los cuerpos sin vida, liberar gente que estaba retenida y, por supuesto, tendremos que instrumentar otras acciones como velar porque se cumplan las medidas cautelares que dictó la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Oaxaca para establecer las condiciones de seguridad en esta región. O sea, no son fáciles estos asuntos, pero es nuestro trabajo y vamos a hacer lo que está de nuestra parte. Se retomó el expediente de Betty Cariño y Yuri Yacola, parece que va a llegar a la… No, tenemos, los entes tenemos el seguimiento que está en manos de la Fiscalía. Yo estoy en comunicación permanente con la Embajada de Finlandia en México. Tenemos el compromiso con la señora embajadora de hacer el seguimiento de estos casos para su esclarecimiento y castigo. ¿Cuántos más casos de desplazamiento hay en el país, subsecretario? Bueno, tenemos desplazamientos de distintas naturalezas, desplazamientos derivados de la violencia delictiva, desplazamientos derivados de conflictos agrarios, por diferencias y conflictos religiosos, otros también los tenemos, otros desplazamientos derivados de la marginación y la pobreza o desplazamientos también derivados de los fenómenos de cambio climático. Y esto afecta de distinta manera a distintas regiones del país. Por supuesto que la mayor parte de los plazamientos se presentan donde hay violencia, no solamente es un asunto de moverse por necesidad, sino por la violencia que se presenta. Y estamos en determinado análisis de todas las zonas que tenemos desplazamiento en el país.